En el Comité de Lucha, nos hemos apasionado al registro civil, a la carencia de desarrollo urbano, a la fe de Chiclayo, el palo es rotundo. No es así. Muchas gracias compañeros, el palo es un éxito. Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ica hoy vienen atacando un paro de 24 horas, cumplimiento al pacto colectivo, paro de 24 horas. Incluso notamos la presencia de los jóvenes de Serenazo. Vamos a conversar rápidamente con el dirigente del Sintramún, que es lo que está ocurriendo, porque hoy los trabajadores se encuentran al ingreso de la puerta de acceso. Vamos a conversar con Audaz Egochava. Audaz, ¿a qué amerita esta medida de lucha hoy? Hemos tomado esta medida con un acuerdo del día a día desde la Asamblea de Emergencia, por cuanto la Municipalidad, a través de sus representantes, de sus altos funcionarios, no está cumpliendo con los acuerdos tomados, o sea, no está cumpliendo con nuestro pacto colectivo. ¿Quién les adeudas? El año pasado. ¿Perdón? ¿Quién les adeudas? Nos debe, en principio, nos debe dar nuestro sueldo como corresponde a los acuerdos tomados y incluido con un mandato judicial, con un laudo arbitral que últimamente hemos hecho entre la Municipalidad y los trabajadores. A nosotros nos alejo de los años atrasados que debió pagarse con el saldo del año pasado, del año 2013, con el saldo de balance, las deudas pendientes, que no pasan ya los 40.000 soles. Quiero referirme a los 20, 25, 30 años de servicio. Quiero referirme a los que se pierde el luto. Muchos compañeros que han perdido sus familiares hasta el momento no reciben. Y eso se acordó en pacto colectivo para que se pague y tuve el saldo. ¿De quién hizo el incumplimiento? ¿De parte del propio alcalde o de la oficina de personal? Lamentablemente es parte de la iniciativa de la oficina de recursos humanos de la señora Carmen Gipán. Ella está en la obligación de bajar las planillas con estos adeudos y la planilla de la mensualidad y de los otros compromisos que tenemos. ¿Ella siendo trabajadora de planta no está al igual trabajando con ustedes? Lamento decir que es incompetente. Total desconocimiento de su función y no sé por qué motivo protege. Esto, esto, malestar, le hemos hecho conocer al gerente general, al alcalde, no desde ahora, sino desde antes. Cuando recién se instaló el gerente Arango, nosotros le hemos hecho conocer. ¿Sabes qué? Esta funcionaria viene trabajando mal y les va a hacer daño a su gestión. No nos hizo caso. Nos reunimos el 4 de noviembre, igual modo, con todos los funcionarios, con presencia de esta misma funcionaria, y le hemos dicho, con presencia de los más funcionarios, le hemos dicho, en presencia, en cito, en su presencia. Tal, tal, pula, no está. Ni siquiera le hemos dicho afuera. Le hemos dicho en presencia de los funcionarios, del gerente general y del alcalde. ¿Por qué crees tú que es tanta programativa para con ella? No sé cuál es el compromiso que tienen. El gerente general nos ha dicho que iban a cumplir posiblemente, por haber presentado por escrito, es que no están cumpliendo. Esa es una falta de responsabilidad. Hoy es un paro de 24 horas. ¿Después qué se viene? 48 horas, 72 horas, ya convocados al pueblo entero. No solamente ya para pedir el cumplimiento de nuestro pacto colectivo, no solamente para pedir la destitución del señor, sino para pedir que este alcalde tiene que estar a la altura de las aspiraciones del pueblo. Y que el gerente tiene que asumir con responsabilidad su función. No, el gerente no creo que ha venido para proteger ineptos, incompetentes. El gerente pienso que ha venido para hacer una gestión positiva a favor del pueblo. Entonces, si el alcalde ve que su gerente no está trabajando a la altura de lo que quiere el pueblo, está en la obligación de cambiar a su gerente. Entonces, nosotros convocaremos ese nuevo reto al pueblo para que sea gracias. ¿Todos están acatando el paro? ¿Todos? Absolutamente, todos los trabajadores. ¿El enango también? Bueno, los enango son trabajadores que contrataban. Algunos contratados también se han sumado, ¿no? Pero que en este momento creo que es petición de los grupos funcionarios. Pero absolutamente ninguna oficina de la principalidad está trabajando en esta competencia. Gracias. Gracias.